No fue Silvio Valencia. Esta vez fue otro periodista quien aprovechó la victoria por 1-0 de Perú ante Paraguay para destrozar a Ricardo Gareca por presentarse en una conferencia previo al amistoso. Se trata de Carlos Navarro, uno de los máximos detractores del Tigre. Falto de calidad de Gareca que se presente en un conversatorio un día antes del partido de Perú. No calza. Es una falta de respeto de Gareca hacer un conversatorio antes del juego de Perú, señaló el popular Tigrillo. El exentrenador de la Bicolor se presentó junto al expresidente de la Federación de Fútbol, Edwin Oviedo, para celebrar el Día del Hincha Peruano, que se conmemora cada 15 de noviembre en homenaje a la afición nacional por la clasificación al Mundial Rusia 2018 en el refechaje ante Nueva Zelanda. Navarro considera que es de muy mal gusto que el argentino continúe realizando charlas en nuestro país, porque lo señala como el principal culpable de la eliminación de Qatar 2022. La pregunta es, ¿por qué no dirige a Colombia, Chile, México o el mundo árabe? Estaba boceado para todas esas elecciones. Cuando termina el Mundial, para renovar también tomó un mes, porque estaba esperando que haya una oferta más importante y nunca llegó. Arremetió el comunicador. Al hijo de Tito le cayó muy mal que en la charla estuviese acompañado por Oviedo, quien fue a la cárcel por tener problemas judiciales. Cree que se aprovecha de la popularidad del entrenador para limpiar su imagen y reinsertarse a la sociedad. Esa es mi lectura. No le encuentro otra fórmula de leer este conversatorio. Añadió. Pero no es la primera vez que se enfrasca en una pelea con Gareca. Desde que en el 2015 el argentino llegó a la videna para asumir la blanquerroja. Siempre fue uno de sus principales opositores. Le criticó sus planteamientos, convocatorias y no se cansó de pedir su renuncia. Ni siquiera después de clasificar a la Copa del Mundo. Después de 36 años cambió de opinión. Jamás le agradó el Tigre. Vaya saber por qué razón. Junto a Silvio Valencia se atrincheró en el bando contrario. Y aprovechó hasta el mínimo detalle para criticarlo. El primer cruce público entre ambos fue durante una conferencia de prensa luego de la caída de Perú en Lima por 4 a 3 ante Chile, por las clasificatorias de Rusia 2018. El polémico periodista hizo referencia a una declaración del rioplatense sobre su proceso al mando de la bicolor. ¿Usted nos dice que está aprendiendo? No creo que ningún peruano quiera que le paguen a un entrenador de selección para que aprenda. ¡Lanzó el Tigrillo! El segundo round se concretó luego del empate frente a Venezuela por la quinta jornada del mismo proceso. En esa oportunidad fue el estratega quien dio el zarpazo, que dejó sin argumentos a su contrincante. Este es mi equipo. Después, usted analizará el resultado. Si el plantel no le gusta, es problema suyo. ¡Disparó! Previo a las jornadas 13 y 14 que Perú tenía como oponentes a la vino tinto y a Uruguay, el periodista se quejó por el viaje que realizó para visitar a algunos jugadores en Europa. Luego del largo speech, el entrenador intervino para consultarle con ironía qué le sugería para hacer mejor su trabajo. Y terminó propinándole un duro golpe al mentón. Esta historia de desencuentros tiene una infinidad de episodios, pero Navarro siempre utilizó los micrófonos para descalificar diariamente a su máximo enemigo. Solo cuando se consumó la clasificación a Rusia 2018, debió guardar silencio absoluto. Pidió su luto y dejó tranquilo al estratega solo por unos meses, porque volvió a la carga tras la eliminación en primera fase de la máxima competición. Pese a que el tigre no es más adiestrador del combinado patrio, el tigrillo sigue buscando razones para pegarle dialécticamente. ¿Y tú qué opinas? ¿Estás de acuerdo en las nuevas críticas de Carlos Navarro a Ricardo Gareca por realizar un conversatorio un día antes del Perú vs Paraguay? Te leemos en los comentarios, dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol. Y recuerda que somos El Futbolero, el sitio del hincha.